Esto es una producción de subterráneos.com.m El Consejo Puebla de Lectura es una asociación civil que busca generar encuentros, ¿no? Yo creo que esa debe ser como la palabra clave, además de los libros y la lectura, los encuentros, ¿no? Entonces, las actividades que realizamos todas son justamente buscando que los libros y las personas se encuentren. Entonces, nombramos el evento La Última Leída y nos vamos para que toda la gente tuviera la oportunidad de despedirse temporalmente de su biblioteca, de esos libros, de esos sacerdos, ¿no? No la desmantelamos justamente porque queremos mantener la esperanza, ¿no? Estamos convencidos de que vamos a volver a breve a esta biblioteca y que la solidaridad de la gente que ya se está viendo, ¿no? Si ya se está escuchando, que ya se está leyendo, pues nos echarán la mano también para resolver, pues, en dónde va a quedar esto que es de todos. Como les decíamos, este espacio es para tener el micrófono abierto, ¿no? Para todos los usuarios, para todos los que han estado en contacto de alguna u otra forma en este Consejo Puebla de Lectura. Que he escuchado con detenimiento muchas de sus intervenciones y yo me sumo a lo que han dicho. Me gustó mucho que decían que este espacio no es del Consejo Puebla de Lectura, es el Consejo Puebla de Lectura, somos todos los otros y todos ustedes, ¿no? Que ahora en momentos como estos necesitamos replantearnos y necesitamos ver qué es lo que vamos a hacer. Impresionante, como decía Alma, siempre estamos, por un lado, haciendo nuestro trabajo, pero siempre también aparece alguien más que nos quiere estropear esta actividad que hacemos y siempre estamos peleando con este tipo de personas. Pero bueno, este es el corazón del Consejo Puebla de Lectura, jóvenes, adultos, yo me cuento dentro de los jóvenes, por supuesto, ¿no? Que estamos siempre haciendo interrelación social a través de la lectura, ¿no? Relajo en la cocina. Un día fue al mercado y cuando volví, con mucho pesar, un relajo ante mis ojos vi, estaba... Le agradezco al Consejo que me haya abierto las puertas de esta casa, de sus consejos, de sus talleres, que me los dieron gratuitamente. No me cobraron absolutamente nada por ayudarme a restaurar libros, por tener paciencia con mis tres chiquitos, que son tremendos. Yo quiero felicitarlos porque aquí yo empecé desde que era alumna y daba talleres y hasta que traje a mis alumnos a dar talleres. No quiere dormir. No quiere dormir. Y ahora es este espacio, ¿no? Con acervo especializado, pensando siempre en los más pequeños, en su espacio de movilidad, ¿no? En sus familias, en su comodidad, en sus intereses, en su desarrollo biológico, incluso, ¿no? Pensando en cómo el desarrollo del oído es fundamental y que por eso les leemos muchas rimas, por eso les cantamos mucho, por eso las repeticiones y después los libros con muchas imágenes, en fin, todo el trabajo que se ha hecho en todos los proyectos del Consejo han estado atravesados por una noción también de los libros de calidad, ¿no? Pero en Puebla sí fue un parteaguas y entonces comenzó a haber muchos lectores, ¿no? Que conseguían un espacio, ¿no? Que gente que estaba ya practicando la lectura en familia se encuentra con un espacio dirigido a ellos y también, pues quienes no lo hacían, se van dando cuenta de que esto es posible, ¿no? De que los bebés sí leen, que no se necesita poseer el código alfabético para hacerlo. No la noticia, ¿no? Sabíamos que el comodato se terminaba en 2014 y por esa misma razón, varios años atrás, estuvimos buscando la renovación de este comodato sin una respuesta concreta, ¿no? Más bien la respuesta iba por cuando la había, era esperen a que llegue la fecha, ¿no? Y bueno, nosotros con la confianza que nos da el trabajo que venimos haciendo, pues hasta que llegó la notificación de que teníamos que desalojar el espacio, buscamos respuestas, ¿no? Buscamos renovar y de lo poco que obtuvimos fue que ya había un plan, ¿no? O sea, que no dependía, o sea, que no era una decisión que se pudiera cambiar en este momento, que la decisión ya estaba tomada, ¿no? Que había un plan para esta casa que donían como niveles del gobierno del Estado difíciles de alcanzar, ¿no? Queremos agradecer a toda la gente que ha formado parte de esto durante todos estos años, a toda la gente que recién se acercó al Consejo Puebla de Lectura, a toda la gente que se sumó el día de hoy y que sabemos que seguirá sumando a lo que está sucediendo, porque no tiene que ver solamente con el cierre de un espacio, tiene que ver con un derecho al acceso a la cultura, a la lectura, sobre todo en las situaciones, ¿no? En la situación que vivimos en nuestro país, entonces no nos podemos dejar apagar, ¿no? Eso, ahí estaría.